¡Sobre, Robianos! Muy buenas, Robianos, ¿cómo estáis? Una semana más, damos comienzo al podcast de Realo Virtual Puerto Cero, ¿cómo estás, Vero? Bien, ¿tú qué tal estás, Oscar? Pues no te voy a mentir, ya palada que estamos y que tenemos un poco cansado han pasado muchas cosas esta semana ¡Jolín! Y lo que viene Tenemos una lista preparada la verdad es que enorme de cosas, hemos tenido que filtrar y elegir lo más importante que a nosotros siempre nos ha parecido lo más importante de esta semana virtual aumentada Cosas curiosas, cosas que no se cuentan en otros sitios que nos exploran Eso es, si acabáis de llegar a este podcast que sepáis que es el número X 7, llevamos 7 podcast 7, eso es un número poderoso, es bonito 7 poderoso De este magazine en el cual os vamos a contar un montón de cosas que seguramente no sepáis porque ese es nuestro trabajo ¿Vale? O que a lo mejor intuís o que os gustaría explorar Pero en cualquier caso os vamos a sorprender seguro con algunas de ellas Luego también que sepáis que este podcast que durará una hora lo estamos troceando porque sabemos que hay robianos y gentes del metaverso no tenéis ese tiempo muchas veces para verlo o queréis compartir algo con algún amigo que os haya gustado haremos pildoritas Los mundos de Quill El bibliotecario binario Bueno Tenemos un montón El bibliotecario ya lo tenéis subido Ya lo tenéis subido El siguiente será Quill y por último la madriguera Eso es Pues música y empezamos Dale Y como siempre como siempre empezamos con noticias que no son noticia que es una sección que me mola mucho porque es el free jazz que hacemos aquí que es todas esas noticias que normalmente pasan desapercibidas para la mayoría de los medios hay medios generalistas que no tienen idea de lo que estamos hablando pero que aquí esta sí que es nuestra sangre esta es nuestra esencia Eso es El rebuscar El rebuscar El rebuscar por los píxeles para encontraros estas noticias Bien, empezamos con una que es noticia que tampoco es noticia porque ya fue noticia en su día pero que se va a convertir en noticia durante un tiempo con nosotros que es el visor que veis aquí que es el Rever G2 de HP que bueno ya sabéis que está haciendo la turné por muchos sitios ha acabado aquí en regalo virtual y como ha acabado aquí le hemos cogido y vamos a hacer un directo el lunes este lunes tres analistas Este lunes no, el lunes el primer lunes claro el primer lunes que venga ahí estaremos en directo a las 7 lo estaremos probando y lo estamos probando esta semana tres analistas de la VR nos vamos a poner con ellos y la gente de SimRacer.es que va a venir especialmente para probarlo porque sabemos que a muchos de vosotros os gusta conducir y es un visor que promete no podemos decir nada todavía el lunes salimos de dudas hacernos muchas preguntas que en directo las iremos solucionando lo mejor tres opiniones distintas tres opiniones contrastadas a la vez ¿vale? para que saquéis vuestras conclusiones también dicho esto ¿qué tal por Burning Man? esta semana había que meterse en el Burning Man el Burning Man es una historia que se inventaron los americanos de irse al desierto ponerse ciego a drogas sexo libre de todo una especie como de Mad Max cultural se ha convertido en algo muchísimo más grande de lo que era con cerca de 11 millones de dólares de presupuesto que se dice poco bueno un mogollón de gente llega la pandemia zasca que nadie se acerque al desierto por favor estas cosas de el espacio estas cosas de no poderse casi ni mirar a la cara ha habido gente que ha decidido saltárselo se fueron 80.000 al mismo desierto pero donde antes había millones ahora solo había 80.000 personas pero que 80.000 no son pocos la mayoría de la gente que no pudo ir se le dio la oportunidad de irse en virtual y aquí yo dije venga me voy a meter porque hay que hay que coger la pica de real o virtual y la clavé ahí y dije real o virtual estuvo aquí y ahora vais a ver en pantalla los que vais conduciendo y no nos veis sale el desierto luego buscar la foto porque sale el desierto todo eso era real en cuanto a que era modelado que podías andar te podías te podías perder ¿no? no que me perdí me perdí varias veces me perdí varias veces te ibas encontrando con gente de vez en cuando con los muñequitos con los avatares luego hablaremos de avatares ¿te pusiste las alas de colores que te dije? lo intenté pero no me puse unas orejitas y me puse un cuerno de unicornio me encanta tenemos foto de eso por favor no me dio vergüenza pero estuve estuve con mucha gente hablando estuvimos por ahí dando vueltas y me hice unos selfies estupendos ¿ves? ah mira azul corporativo me gusta azul corporativo con esa es una de las figuras míticas que están en el desierto del Burning Man que luego esta gente es como las fallas que le prenden fuego y hasta el año que viene y ese soy yo subiendo ahí en el LSE para que veáis la cantidad de de espacio alrededor pero porque se hizo escala 1-1 que es lo más interesante un centímetro del juego corresponde a un centímetro de la realidad wow y bueno alucinante no tengo fotos pero hubo un poeta y estuve escuchando a un poeta había 400 personas en la sala con lo cual fue una experiencia inolvidable mucho mucho mejor y lo reconozco de lo que yo pensaba que luego lo ha dicho Forbes lo ha dicho el Times lo ha dicho Rafael Pabón también mucha gente se iba con una idea equivocada y están todos encantados o sea que enhorabuena Alterspace por ese gran esfuerzo dicho esto cogemos los bártulos nos vamos del Burning Man a Facebook Reality Labs que no podíamos dejar de hablar de ellos por cierto como esto esto lo estamos grabando pero justo y vamos a empezar y pa salta la noticia de que alguien en FedEx la empresa que se encarga de coger las cajitas y llevarlas de paquetería alguien ha filtrado ha filtrado una foto de un pedazo que casualidad una caja azul que pone Facebook XR XR VR AR es muy grande para ser un visor ¿qué es esa caja misteriosa? estará la cabeza de Zakenberg dentro ¿qué hay dentro? ¿qué puede haber dentro? ¿un pedazo de mega visor? ¿un traje áptico? ¿un traje áptico? no ¿qué será? puede estar entre unas gafas entre las Quest 2 o puede estar unas gafas AR que tienen o puede ser un pedazo de cacharro que te lo tienes que montar tú con tus manitas o un regalo para regalo virtual pueden ser cuatro cuatro estamos en ese es como ahora mismo dentro de esa caja es el gato de Soringer está vivo y muerto hasta que abrimos la caja ahora mismo en esa caja están las G2 y las y las PMAX de 16K no sabemos lo que hay en esa caja está todo toda la VR está dentro viva y muerta cuando abramos la caja lo sabremos lo sabemos que tendremos esa caja ¿quién sabe? seguramente Jorge ya te estás cogiendo un avión y te estás yendo a por la caja a Los Ángeles luego hablamos de logística logística bueno porque os hablábamos de Facebook quitando la broma esta de la caja que broma o no se desvelará es mucho ruido el que hay alrededor de la caja es mucho ruido vamos a hablar de algo un poquito más serio que es el trabajo que está realizando Facebook Reality Labs siempre he puesto desde un prisma de duda nosotros a mí particularmente me gusta poner en duda estas cosas que es están trabajando en el sonido cómo reducir el ruido cómo reducir los sonidos que te molestan bien eso cuando estás en una sala estupendo cuando decides tú activamente silenciar a alguien aquí empieza el mejunje filosófico aquí empieza a verse las costuras por todos lados estáis viendo que están ahí bueno dice nuestros parimentos nos sentamos en una mesa hay mucha gente todos hemos estado en una discoteca y salir roncos de gritar si 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 bien y porque estabas hablando con alguien y dije no podías pero es que lo gracioso es que en los mundos virtuales pasa lo mismo o sea yo he ido a varios eventos y te tienes que ir muy lejos para no oír al resto de personas y es bastante molesto de hecho probé un sistema en esta última experiencia que os cuento hoy en la madriguera tenían como una especie de burbuja para seguías escuchando el resto pero mucho más o sea escuchabas más a la persona que estaba dentro de esa burbuja y me pareció un buen sistema pero efectivamente esto de que o sea tiene una utilidad porque la tiene que al final es reducir el ruido y que puedas escuchar exactamente lo que te interesa o lo que a lo que le tienes que prestar atención porque a lo mejor hay ruidos que no es necesario que los escuchamos pero es lo que dices tú que pasa cuando podemos seleccionar y lo que me decías es tu rollo no te aguanto no te quiero escuchar no te aguanto habla habla ya está y se acabó pues eso es súper bueno no es que diga peligroso eso hay un debate ya te abro ya está jolín ya te vale macho pues eso es súper complicado de llevar al mundo real las decisiones casi vas a tener que pedir permiso a la gente para oye perdona que te puedo escuchar es que me tenías muteado bueno eso lleva eso lleva a otras conversaciones eso lleva a un ciudad permutación de otras tres horas el pedazo de ladrillo que no es todas formas la tecnología que hay detrás para hacer a mí me parece muy interesante lo que están desarrollando es impresionante por supuesto luego ya como lo utilicemos pues para eso hablamos en ciudad permutación cuando saltamos y la cosa se empieza a salir de madre y empezamos a dejar de escuchar pero también empezamos a dejar de ver qué ocurre ahí cuando empezamos con las realidades disminuidas disminuidas nos metemos en unos tinglados impresionantes porque qué ocurre en la R cuando decidamos no ver a alguien bien ya está la IA ya están los algoritmos trabajando para reconocer esas figuras y en tiempo real empezar a retirar si esa pelota dejo de verla que estamos viendo es verdad que todavía le falta trabajo por hacer jolín pero que ya podemos hacer esto a tiempo real claro a tiempo real es una pasada imagínate que el edificio ya lo habíamos visto verdad los que habéis visto Black Mirror ya esto no será tan difícil de creer pero la gente que no realmente estamos ante algo no es el comienzo real porque estas son cosas reales efectivamente no me gusta el edificio enfrente de mi casa lo cambio por una vista paradisal eso tiene unos problemas también muy subterráneos de la realidad que yo me quiero formar y la realidad real que de verdad me está rodeando pero digo yo si podemos elegir aumentar nuestra realidad y ponernos filtros bonitos y ojos más grandes o azules o lo que fuera ¿por qué no tener la misma elección y reducir cosas bueno ese es un debate super largo que yo creo que no deberíamos abrir ahora os invitamos a otra ciudad de mutación y te vienes Vero y nos tiramos hasta las 5 de la mañana hablando si hace falta o hasta que uno de los otros mutee al otro y le haga desayunar eso lo hacemos bien hablando de privacidad ¿qué pasa con la privacidad cuando estamos utilizando las gafas de AR? y privacidad quiere decir ¿cómo hago que los demás no sepan lo que estoy haciendo yo? que esa es una de las bases de la privacidad que decida yo cuándo bien tenemos un problema en la AR la AR cuando tú te lo pones se ve en tus ojos se refleja lo que está ocurriendo entonces vais a ver una imagen donde se ven un montón de gafas y no podemos ver los ojos de nadie porque son solo pantallitas esas pantallitas se están reflejando en los cristales en las guías de luz están desvelando tus secretos ese es el problema de la AR que son como los proyectores que tenemos los L-Cos y todas estas tecnologías que proyectan luz va por unos canales llega al cristal el cristal los empieza a llevar hasta tus ojos ¿qué ocurre la gente de fuera? la gente de fuera ve lo que ves tú de una forma muy no puede ser resolución de la misma manera que veríamos reflejadas en las gafas lo que estás viendo en el móvil eso es entonces hay una indiscreción ahí muy grande y luego hay una falta de empatía brutal porque yo no veo los ojos solo veo y encima se mueven cosas bueno ahí como veis la AR no es nada fácil se lo preguntaremos a Apple cuando saque en el 2021 o cuando abran la caja de Facebook dentro de una semana y dirás que por cierto tenemos directo tenemos directo tenemos directo vamos a retransmitir con cuatro personas estar aquí Roberto Geek de Virtual Voyagers y de Grace School estar aquí Diego Bezares Diego Bezares estar aquí super vero vero ayamo BR y estaré yo y estaremos en directo explicándoos todo lo que dice porque además los cuatro sabemos inglés efectivamente os vamos a ir desgranando poco a poco lo que sale y luego ahora vemos un pequeño debate de por qué las quest 2 que nos van a presentar son una castaña pilonga o son lo mejor que ha hecho el mundo de la web habrá opiniones para todo efectivamente y lo vamos a vivir aquí en directo el próximo miércoles 16 a las 6 y media para calentar 6 y media para calentar 7 empieza contactamos con Zuckerberg que nos ha dicho que nos espera a las 7 nos da una primicia y luego él sale al escenario dice lo que tiene que decir y luego dice que a lo mejor se viene a tomar una cerveza no, la cerveza lo ha confirmado lo que no es lo otro avatares mundo, mundo, mundo avatares vivan los avatares viva el mal viva el capital como decía la bruja la bruja Jorge no te rías porque tú bueno, tú no tenías edad para verlo pero yo sí yo sí yo tampoco de verdad Robianos alguno tiene mi edad fijo me juego el cuello viva el mal viva el capital vivan los avatares los avatares las personas no reales que van a recoger nuestra esencia real y la nos van a dar el paseo por lo virtual hiciste un artículo estupendo se ha ocurrido un artículo estupendo para que veáis la evolución de los avatares exclusivamente los de Facebook y los de Oculus ¿por qué? porque es de los que más información había es decir a mí me apasionan todos los mundos virtuales sociales pero es verdad que Facebook y Oculus ha compartido mucha información sobre todo ese proceso toda esa serie de investigaciones de test que hicieron desde Pittsburgh desde Londres y hay un montón de cosas curiosas como que por ejemplo si tú y yo fuéramos parejas seríamos capaces de reconocernos el uno al otro solamente siendo cajas y triángulos por la forma de movernos y a mí me ha pasado de reconocer a gente aparte que tenían sus propios avatares y estaban con su voz ya estábamos en unos niveles mucho más grandes tenían las mismas expresiones la misma forma de moverse las manos que en la realidad y cuando reconoces a alguien así es una pasada se conectan cosas en tu cabeza vas andando por la calle y dices ese tío seguro que es esa tía seguro que es y es efectivamente y lo has visto a lo lejos solo por cómo mueve las extremidades mi chico me reconocía a mí saliendo de la universidad a dos curas por cómo caminaba yo digo joder debo caminar como un pato pero efectivamente los avatares es súper interesante súmale la IA súmale el Big Data súmale las grandes empresas súmale el marketing hacemos un lacito y ya saben perfectamente quiénes somos qué hacemos dónde estamos qué comemos qué miramos quiénes somos pues un poco pero hay veces que hay que pasar por los avatares para encontrar cosas curiosas por ejemplo la que hemos traído recientemente con Dani con Dani con Dani Dani Pace que ha estado con nosotros haciendo el todo el tema el tour por Horizon el tour por Horizon desde aquí ahora enseguida vamos a conectar con él nos queda una última noticia que yo quería contaros que es el mundo el mundo hablando del mundo real o sea del mundo virtual volvemos un momento al mundo virtual que es el mundo de los lugares ¿no? que es eso que se está poniendo de moda ahora ya sabéis que esto va tan deprisa tan deprisa que de pronto teníamos el internet como lo llamaban luego teníamos el internet de las cosas el wifi o el wifi y ahora tenemos el internet de los lugares el internet de los lugares quiere decir que el mundo se va a llenar de cosas interactivas lo quieran ellas o no yo voy a coger un teléfono o voy a coger mis gafas virtuales y voy a hacer una foto a una flor o voy a pasar ahí con google lens estamos viendo en pantalla google lens tú le das y te va a decir qué tipo de flor es esa bueno eso de hecho ya está ocurriendo ya está ocurriendo llevado al siguiente nivel vamos a ver la arquitectura tú le haces una foto o lo que sea a cualquier edificio y te va a decir yo que sé lo que cuesta si hay habitaciones libres o directamente la historia la historia cómo termina la historia esta vamos a coger wikipedia la vamos a unir a esa capa de información que vamos a pedir y vamos a hacer que cualquier cosa sea clicleable si o sea yo creo que lo curioso esto es que digamos que hubo una primera evolución de indexar la información en internet y ahora esta es la indexación del mundo de los lugares reales en el que todo va a estar conectado esto internet de los lugares AR cloud special computing mirror world el mundo los mundos espejo esto pues eso como los nombres siempre pues serán más o menos marketinianos los terminaremos llamando X pero ya se está empezando a construir todas estas cosas Google está apostando fuerte por ello otras empresas también ya están aquí ya están esto es como decir ya están aquí ya están aquí y nosotros tendremos que aprender a usarlo y tomar las decisiones que tengamos que usar pero bueno el mundo de las cosas cualquier cosa será clicable y sabrás la información de cualquier cosa que está aquí para qué para informarte para comprarte para Jordira y ahora sí se acabaron las noticias que no son noticia y nos vamos a ir directamente a ese mundo de las maravillas que es Will Will el mundo de Daniel Peixé que está en Los Ángeles no sé si Daniel estás por ahí estás por ahí aquí estoy aquí estoy sí señor ahí estás yo estaba escuchando ahí el podcast muy guay una pregunta 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 de actualidad fíjate tú estás en Los Ángeles sí estás cerquita de San Francisco más o menos estoy viendo bueno no cuatro cuatro horas sí pero pero están están en el sí están en la misma costa eso es ahí va yo es que estamos viendo fotos de Blade Runner es rojo es alucinante tú eso lo estás viendo en Los Ángeles o hay menos pues podría echaros una foto si queréis pero se ve un poquito naranjita nuestro cielo también sí ¿no? jolín qué malo qué pedazo se ve un poco desenfocado no te vemos bien te vemos bien es súper estúpida es lo que le faltaba al dormir sí estamos viendo en 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 Los Ángeles el cielo un poquito naranja pero nada nada que ver con lo que está pasando ahí en San Francisco que hay una cantidad de incendios tan grande que que todo el humo de los incendios está como encapotando el cielo de tal manera que el sol se filtra y hace ese efecto naranja que he visto las fotos y lo que tú dices Blade Runner es parece una distopia no parece mentira yo cuando vi la foto esa ahí haciendo mirando por el móvil mirando y digo ah alguien ha puesto una foto de Blade Runner o un concept painting pensaba que era de mentira y luego me di cuenta de que no de que es una foto real bueno pues sí en este mundo que parece a veces sacado de los mundos de Quill que podías haber dibujado tú ese San Francisco rojo vamos de verdad al mundo que nos interesa que es el arte que haces tú bueno que haces tú y con toda una comunidad detrás sí más que bueno la semana pasada os enseñé una cosa mía pero bueno hoy os quería hablar un poco de creo que estuvimos comentándolo la semana pasada sobre algunas piezas de Quill que son un poco más avanzadas en el sentido de que le meten más más curro y hay algo mucho más ambicioso detrás que una simple pieza un simple momentito pequeño y creo que lo comentamos el corto este que se llama Goodbye Mr. Octopus sí yo lo he visto tú lo has visto Verónica sí gracias por cierto Harold Ramón gracias por ese pase para la Venice VR Expanded gracias a eso he podido ver el corto sí sí ahora comentamos impresiones primero cuenta enséñanoslo tú también un poco sí la pena es que no vamos a poder escuchar el sonido es una pena porque hay unos actores que ponen voz o sea esto ya es un rollo Pixar esto es un corto una historia es una película han contratado unos actores profesionales para poner las voces y esto es un corto hecho por un estudio que se llama Atlas V creo que se llama y como dice aquí la descripción está seleccionado para el festival de Venecia de cine que es uno de los más prestigiosos del mundo es una pasada dale al play y entonces vamos a ir vamos a ir viendo que quiero que veáis un poco el nivel de calidad que ya podemos ver en Quill que es como repito siempre es una herramienta gratuita que que un grupo pequeño de gente puede ponerse ahí a crear cosas y fíjate que bueno ya introducción ya casi como una como una película y luego a mí los créditos me impresionaron mucho y nada más empezar ya estamos en este escenario increíblemente detallado o sea es una pasada y vemos ya el personaje pero fijaos el nivel de calidad de los diseños y es una pena que no escuchemos el audio pero hay una conversación entre el padre y la hija y ya vemos una historia un poco más involucrada una historia ya más que empieza pues eso a meternos en una peli empieza con un conflicto ella quiere viajar ella quiere irse a Australia y a su padre no le hace mucha gracia sí 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 exactamente o sea todo lo que es el corto es un poco viene a ser un poco una historia de crecimiento de paso de niñez dejar volar el pájaro del nido muchas películas y muchas historias tratan de eso de la transición de ser un niño a pasar a ser un adulto y ese momento de la adolescencia que siempre es tan interesante para contar historias en el cine y en la animación y aquí pues eso nos cuenta un poco la historia de esta chica adolescente que su madre es muy viajera y es reportera y siempre tiene proyectos chulos y tal y ella quiere ser un poco como su madre y su padre parece ser que no es increíble no le deja que siga el mismo camino y etcétera y tampoco quiero tranquilo tranquilo reventar toda la historia pero fijaos la iluminación la iluminación a mí eso me flipó pero qué calidad cuando ella se ha levantado estamos viendo ya una calidad que es de película lo más guapo de todo esto es que estás dentro de esta película tú puedes mover la cabeza y yo estoy aquí en 6 grados de libertad donde yo puedo moverme y ver a este personaje de cerca o de lejos yo soy la cámara yo soy el director casi casi puedo meterme aquí si quiero pero al mismo tiempo estamos empatizando con el personaje que estamos contando una historia que conecta con nosotros como audiencia y luego otra cosa interesante que quería comentar es que Quill también tiene la opción de meter ya no solo sonidos etcétera sino imágenes y las imágenes pueden ser parte del escenario y en este caso el autor aquí ha sido muy listo a la hora de bakear iluminación y meterla ahí fijaos aquí el resultado es genial porque el suelo por ejemplo toda la iluminación del suelo está ya prerenderizada y es un plano es una imagen plana en el suelo y todo lo demás es geometría de Quill y la animación de la chica que bueno esto se supone que es la madre cuando era joven y fijaos que bonito queda todo esas transiciones ese flashback esto para que la gente que no conozca eso que hemos dicho de bakear bakear que ya están pre configuradas ah bueno si como precalculado digamos aquí el reflejo del agua está precalculado también y funciona muy bien porque Quill no tiene reflejos eso iba no tiene que ser en tiempo real tú te lo tienes que currar y se queda ya hecho haces un dibujo de como crees tú que va a quedar todo con lo cual estás falseando pero nadie se da cuenta aquí esta esta escena es muy chula porque estamos en el punto de vista de la niña muy bajo y luego la cámara va subiendo y vemos un poco el punto de vista del padre también y ahora hay una sucesión de escenas que van cortándose pero es muy bonito porque los cortes también van como guiando al espectador hacia donde tiene que mirar y tú estás constantemente girando la cabeza y observando esta historia y los fondos cambian y de repente estás en otra escena y esto es la verdad es que es una experiencia increíble si tenéis tiempo de echarle un vistazo lo recomiendo porque es un paso más allá Goodbye Mr. Octopus Goodbye Mr. Octopus os la podéis descargar en Quill os bajáis Quill y os la podéis y está por ahí tenéis que buscarla lo único no sé si funciona tanto en el Quest ¿sabes si esta experiencia va a estar más allá del 12 de septiembre o si solamente por Benis Festival va a estar en Quill hasta el día 12? yo creo que una vez que ya subes algo en Quill Theater está ahí para siempre no creo que vaya a desaparecer vale fenomenal y luego también una cosa interesante que ya para acabar os voy a enseñar que me parece muy curioso el autor ha decidido el director poner una escena completamente distinta que te explica el workflow te explica cómo se hace una historia de estas en Quill y aquí vemos el sucio la escena en layout y la animación está puramente el boceto de la animación simplemente las poses clave vamos a verlo otra vez y fijaos que el animador ha tenido que dibujar un poco lo que es la trayectoria para planificar cómo va a caminar ese personaje por ese escenario y el escenario es súper básico un par de formas muy sencillas yo no sería capaz de hacer ni eso sí, eso sí que lo puedes hacer los cilindros estos es un gesto de mano tan fácil que cualquiera lo puede hacer hay que tener una intención y lo mismo con el personaje este son cilindros ahí básicos pero aquí fijaos que es puramente planificación de la escena antes de ponernos a animar de verdad y ahora ya vemos conocimiento espacial porque muchas veces a mí pintando me costaba eso entender las escalas y el espacio alrededor pero una vez pillas eso me imagino que será mira fíjate aquí el nivel de detalle que gana y ahora ya el fondo tiene mucho más detalle ha empezado a meter más más cosas todo está en blanco y negro pero está guay porque al ser un equipo que trabaja en el mismo corto pues tiene que compartir los objetos los assets y a lo mejor el animador no tiene el asset real del bosque pero lo que tiene el animador es el bosque en versión low poly en versión baja calidad y entonces el animador puede ponerse a hacer este boceto de la animación puramente con unos palos y aquí simplemente con estos palos ya vemos la animación perfectamente de cómo va a ser esa chica caminando cómo va a guiar al espectador por la pantalla y cuáles van a ser los gestos ¿vale? y una vez que está eso pues aquí ya vemos el resultado final de verdad es que es increíble a mí es que de verdad el Quill me parece magia sé que Robianos hay mucha gente que nos está diciendo tenéis que hacer lo mismo con otras aplicaciones tenéis que hacer lo mismo con Dreams sí, llegaremos llegaremos pero es que Dreams hay muchísimo ¿tú has utilizado Dreams? me encantaría probar Dreams o sea he visto unas cosas alucinantes lo que pasa es que yo no tengo la Playstation Uber bueno, hablaremos de eso hablaremos y eso me gustaría mucho probarlo desde luego le tengo muchas ganas pero el problema es que tampoco tengo tiempo porque ya bastante tiempo gasto con Quill el poco rato que tengo libre de mi trabajo y ya Quill ya es un mundo ya tan fascinante que no me da tiempo de experimentar con otras cosas pero bueno quería terminar un poco con este fotograma ya parado y para que veáis es que esto es Pixar esto es una no Pixar yo diría que es casi como el estilo de las películas 2D de Disney antiguamente es ese estilo pero llevado a las tres dimensiones y al seis grados de movimiento de que tú puedes moverte aquí dentro de esta película de animación 2D pero que no es 2D realmente es tridimensional pero vamos yo quería dejarlo un poco aquí porque me parece esta escena muy bonita muy bien conseguida Robianos no sabéis la suerte que tenemos uno de que nos lo cuente Daniel segundo de que exista Quill que haya gente con tanto talento para hacerlo y la suerte que tenemos de poder disfrutarlo y qué triste es que esto no llegue a muchas más personas nosotros estamos intentando hacer el esfuerzo en real o virtual de hacer estas secciones para que lleguen a más gente de que no sé eso es lo que pensé yo al ver todas las experiencias de venir tan frustrante es muy frustrante es decir qué pena todo lo que se está perdiendo que la gente no pueda ver esto y alucinar y que luego se manden emoticonos con un teléfono y alucine la gente es imbécil perdón yo creo que cualquier persona que le guste la animación o que se dedique a dibujar cómics y que vea este tipo de cosas en vuestro programa yo creo que le tiene que picar al menos un poco la curiosidad estoy seguro estoy seguro estoy seguro qué tiene que cómo tiene que sentirse uno metiéndose dentro de un dibujo animado y esto es lo que la sensación que te da Quill o sea este Quill Theater es precisamente eso meterte dentro de ese mundo de un dibujo animado y puedes estar ahí en seis grados de libertad y vamos es flipante vamos así que nada con esto lo dejo chicos Dani muchísimas gracias por las dos cosas primero por hoy y segundo otra vez por Horizon que lo está viendo la gente moló muchísimo y lo que sí que prometemos es que en el momento en el que la abran en España vamos a hacer una pequeña quedada todos para competir con los barquitos vikingos para hacer algo juntos porque en algún momento hay que vamos a navegar por el río estamos muy lejos pero en Horizon muy cerca y queremos echar mano de eso y por lo menos tomamos una cerveza virtual que no sé ya te digo ya va haciendo hombre siguiendo con la costumbre vikinga por supuesto hay barcos vikingos y ya va haciendo falta pues Dani muchas gracias por todo y cuidado con esos mundos rojos de la realidad sí con esos incendios nos vemos la semana que viene muchas gracias hasta luego a ti hasta luego chicos bueno pues ahora sí después de darnos un paseo por lo más bonito de los mundos virtuales nos vamos a lo más real de los mundos virtuales que es aquellas cosas que se ven más vistas más leídas más discutidas más baneadas más comentadas más comentadas que es la esencia de real o virtual los usuarios vosotros rovianos vosotros con vuestro manager que es Ramón que viene aquí poniendo voz a todo lo que hacéis vosotros Ramón ¿estás por ahí? oya aquí estamos perfecto hola hola y como siempre hola a todos y como siempre os traigo una fotillo que en este caso es un prototipo de Qualcomm que pude probar en el Mobile World Congress del 19 y que estaba conectado a un PC de forma inalámbrica si veis la imagen detrás pone lo de Boundless XR con 5G con 5G bueno y ofrecía una gran calidad gráfica porque venía del PC y lo traigo simplemente porque es posible que la semana que viene pues veamos alguna novedad respecto a esos avances de inalámbrico de Oculus ¿no? a PC ¿no? con Quest o lo que llegue nosotros no sepamos no lo sé nada pero como ya hablaban pero es bueno adivinando cosas no, no realmente no como lo primero que presenten sea eso tenemos que hablar Ramón ¿a quién tienes tú? ¿a quién conoces tú allí? bueno ese visor solo voy a poner un apunte ese visor es el visor que hemos utilizado muchísimas veces para hablar de cuando Qualcomm hace algo nuevo esos chips que llevan todas las gafas standalone saca él un visor de referencia es ese y es un visor que a mí me encantaría siempre meter mano porque es como el tope gama de lo que puede hacer el propio chip luego ya esto es como las en las tarjetas gráficas que se hace el primer modelo y se las mandan a todos a Asus a tal a tal para que luego ya las modifiquen y ese primer Founders Edition estas son como las Founders Edition del visor y son muy difíciles probarlas solo las puedes probar como Ramón cuando tiene la suerte de irse al Barcelona Mobile Congress o bueno vamos a ferias son un buen ladrillaco eso te iba a decir Diego se ven voluminosas la ergonomía no es su punto fuerte ya empezamos a bajar el hype venga seguimos pues nada entramos en las noticias más leídas y el líder de esta semana es la tecnología DLSS de NVIDIA que en su versión 2.1 estrena compatibilidad con títulos VR que sean compatibles algo que podría ofrecer pues mayor rendimiento al renderizar a menor resolución y luego escalar la imagen utilizando IA para ofrecer un mejor resultado que con otras técnicas de escalado y luego en segundo lugar tenemos a Sonic y su experiencia virtual creada por fans y es que nos convierte en primera persona en el erizo azul de Sega personaje mascota mítica corriendo a toda velocidad y eliminando enemigos mediante el salto ¿la habéis probado? luego no lo digo por el mareo porque sé que Ramón tú eres especialmente predispuesto al mareo pero tú te cogiste un cologón ayer de flipar y me gustaría conocer vuestra opinión a esos movimientos salvajes según lo he visto he dicho digo yo no podría hay que voy bueno pasa hasta en las mejores familias hagamos si lo habéis probado contarnos contarnos y en tercer lugar se encuentra la noticia de la decisión de Facebook de dejar de vender visores óculos en Alemania una medida preventiva que ha tomado la compañía mientras aclara la situación con los organismos reguladores de dicho país luego hablando también seguimos de Facebook en cuarto lugar está la noticia de la falta de stock de Oculus y es que posiblemente la semana que viene pues se confirmen ya los rumores filtraciones de ese nuevo Quest o como acabe llamándose finalmente ese nuevo visor mojate 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 de un nombre ¿cómo le llamas? ¿cómo le llamaban? según Ramón Oculus Quest S Oculus Quest S me da mierda de nombre pero bueno me da mierda de nombre no decían que iba a ser no creo que iba a ser como un riff S pero bueno pero no iban a llamarle de otra manera ¿Point Reyes no era? o algo así o me estoy liando con otro en clave en caso de ser algo bueno suena eso ¿es que es Point Reyes? no sé sí suena raro suena sí queda como de mafioso de Nueva York Point Reyes Chico Point Reyes tengo a más touch bueno vale seguimos el último lugar tenemos el programa completo de la Facebook Connect que ya sabéis que el miércoles de la semana que viene y más de 20 charlas que seguro darán mucho que hablar la semana que viene y os recordamos que habrá un directo el miércoles de la semana que viene y aquí os quería preguntar que si podéis adelantar pues quiénes son los que los que vais a estar ahí sí sí lo hemos dicho lo hemos dicho justo al principio lo que pasa es que lo vamos a refrescar por supuesto Roberto Geek de Ex-Future Lighthouse Ex-Future Lighthouse sí sí Ex-Future Lighthouse Grey School Company siempre me sale me sale Grey School cosa que yo diría guau guau luego está está Diego Bezares Bezares también se merece un guau guau tú también guau guau yo no para hacerme guau a mí mismo que si yo te lo hago guau entonces somos los cuatro vamos a estar los cuatro a pie del cañón para decir contaros todo lo que podamos y algo más porque siempre sabemos algo más que no podemos decir sí sí y luego en la parte de la web web o sea estaremos ahí siguiéndolo en directo con vosotros pero también estaremos ahí con las noticias y todo lo que surja para que tengáis pues toda la información que vaya lanzando ahí Oculus bueno Facebook reality labs ¿le llamarán Facebook o le llamarán Oculus al visor Oculus S o Facebook S yo apuesto que pongo Facebook tú el lunes que viene el lunes que viene además ponemos unos chupitos y cada vez que pase una frase tal chupito privacidad me parece bien chupito vale me voy a pillar una Jorge dice que se va a comprar una tres botellas vamos a salir de aquí tostados venga pues eso en cuanto a lo más leído ¿no? sí y ahora lo más comentado además del programa completo de la Facebook con él la carencia de estos de Quake y la noticia de los visores que decías de Alemania tenemos la última encuesta lanzada sobre la que hablaremos luego ahora en el siguiente apartado y la evolución de los avatares de realidad virtual de Facebook un artículo que ha hecho Verónica donde podemos pues recordar desde Toy Boss que yo para mí tengo un recuerdo especial de esa demo porque la probé en la Vince con de 2015 con los prototipos de Touch y claro la primera vez que probamos algo así con controladores de movimiento también probamos los de Vive en ese momento y claro por aquí entonces pues flipábamos ¿no? con eso con hablar con otra persona en VR que estaba en otra sala y te iba explicando y tal y nada es que no ha pasado tanto tiempo y ha avanzado aquello muchísimo que guay tuvo que haber sido probar eso un momento optimista de la noche sí sobre todo ya que salió el recuerdo entrevistar a Palmer ahí aquel día que venía con una resaca con el jet lag del vuelo el vídeo está en nuestro canal de YouTube tenéis el vídeo de 2015 casi nada qué chulo qué chulo pues no sé si quieres destacar algo más de tu artículo Verónica o paso es que no es lo que dije en Twitter que era tremendo porque al final era como eso a mí me sorprendió encontrarme con que en el mismo evento te presentaba Facebook un prototipo y Oculus otro y entonces hacer un poco ese análisis de qué sacaban el mismo año los avances entre medias o sea esa cronología ha sido un poco más difícil pero lo que sí que veía entre medias era pues un montón de curros sobre qué es lo que hace a un avatar digamos aceptable para para tener una conversación con otro humano como se llama mínimo viable el avatar mínimo viable efectivamente y después de haber visto y probado tantos avatares de otras redes sí que es verdad que parece por lo que pudimos avanzar también con Daniel Pace de Horizon son bastante agradables son no te dan grima no te resultan demasiado cartoon como los de Rec Room entonces bueno es interesante ver por dónde se avanza aunque los de los codec avatar es para vamos hay unos vídeos ahí a mí me gustaron los de como se llama el Burning Man lo hicieron en Alto VR sí los de Alto Space VR a mí me parecen muy bonitos no me disgustaron tenía yo un concepto un poco tal pero falta falta un poquito pues ahí iremos viendo esas evoluciones seguimos genial pues nos metemos en el tema de la comunidad que ya sabéis que en este apartado pues yo selecciono algo que creo que pues eso que llama la atención y bueno en esta semana he seleccionado una noticia que lleva bueno que dura toda la semana de lunes a viernes porque es que Sony anunció que iba a dar a conocer alguna novedad cada día y bueno la del viernes todavía no la sabemos porque esto lo grabamos los jueves y bueno la que sí que sabemos que que anunciaron Minecraft ¿no? o sea quiero decir el soporte VR para Minecraft en Playstation VR y otro de los juegos nuevos fue Twilight Path de Chargains que son los creadores de For juego de puzles y y luego las dos novedades que compartieron además de estos dos títulos fueron más detalles de Working Dead del modo de construcción en Alejandría y Hitman VR detalles de cómo cómo están mejorando la inmersión como detalles por ejemplo que según toques a un personaje de diferentes formas pues responda de distinta manera y bueno yo no sé qué veremos el último día o sea hoy viernes cuando probablemente cuando estéis viendo escuchando ya se sepa pero ahora mismo no lo sabemos pues la traca final ¿no? te dejas lo mejor para el final eso dicen después de todo lo que han ido anunciando la verdad es que es una plataforma que tiene una cantidad de Sony es para quitarse el sombrero que siga sacando contenido continuamente lo de Minecraft a estas alturas era lo último que me podía esperar si llevas diciendo ese es el último gran anuncio de Playstation como tres programas atrás no sé cuántas cosas tienen ahora podía llegar también a Quest y no pasa nada porque llere hablaremos de la exclusividad vamos vamos a darle ritmo ¿qué más tenemos Ramón? pues si ya nuestro apartado final os acordáis la semana anterior teníamos la la encuesta sobre cuál es tu género de juego favorito en realidad virtual y la opción ganadora es la la de Suter Acción que también se puede incluir ahí la aventura y y tiene un 27,27% luego le sigue la simulación con un 20% después el terror con un 14,55% luego luego el rol espera espera rol 12,73% plataforma 7,27% ritmico ejercicio 5,45% otro otro género 5,45% ¿cómo va a estar otro? ¿cómo va a estar otro por encima de los putes? bueno ya sale el gruñón ya sale el gruñón de su cueva espera luego el social luego el survival y la estrategia sin voto y simplemente recordaros que se trataba de elegir el género que más nos identificaba porque a ver yo puedo ser de Suter pero también me gusta la simulación en terror y otros pues así nos va los puzzles depende ¿cómo que depende? así nos va así nos va o sea que los robos son sobre todo de Suter de arrancar cabezas pues muy bien Jorge dice que sí que arrancar cabezas pues muy bien y tú Verónica porque yo ya Oscar ya sé que es de puzzles yo diría que para mí las sociales para mí las sociales y las narrativas y demás pues entre tú y yo sumamos un 2% con lo cual menuda chufla no somos representativos no somos nadie nadie va a hacer juegos para nosotros pues yo es lo que digo tampoco significa que al resto de gente no le gusten los otros efectivamente solamente que es como tu preferido sí sí arrancar cabezas tenemos que poner un psicólogo de guardia en real o virtual que la primera página sea un psicólogo de guardia igual deberías arrancar más cabezas estarías más relajado qué cansos que sois eso sí que es un gran puzzle desentrañar lo que os pasa a vosotros en la cabeza sí que es un buen puzzle bueno pues con todo con todo esto hemos dado una vuelta por todo lo que es el universo de la comunidad muchísimas gracias Ramón tú estarás te estarás en el directo podremos conectar contigo en algún momento ¿no? sí sería genial si quieres invitado estás así estaré con el marrón de las noticias es verdad es cierto pero sí estaré ahí en el chat eso seguro en el chat estaré seguro muy bien bueno pues entonces espero que vosotros también Robianos nos acompañéis ahí y nada muy bien lo dicho nos vemos en nos vemos en 7 días contigo hablamos todo el día pero bueno nos vemos nos vemos en 7 días gracias Ramón hasta luego hasta luego pues después de la comunidad toca bajar subir escaleras ascensor que dirá esta vez toca visitar a alguien no voy a decir lo que dijeron de ti en el vídeo Gaby pero es un hombre azul un hombre que sabe mucho de lo que habla un hombre que yo le voy a empezar a llamar el Indiana Jones de la UBR es el bibliotecario binario el Indiana Jones cuando dice esto debería estar en un museo y se enfada ¿por qué? porque ha conseguido cosas que tienen que ser públicas y notorias para todo el mundo bien pues ahí está nuestro Gaby nuestro bibliotecario binario ¿cómo estás? buenas tardes menuda presentación creo que me iba a unir a tu equipo como amante de los puzzles ahora me los he pensado pero hombre que te llamo Indiana Jones podía haber imagínate que hubiera dicho la veneno he dicho Indiana Jones no sé bueno hoy me tendrías que llamar no sé Mortadelo Mortadelo y Fiedemont sí Pizzape hoy va hoy quiero que ya sé de qué va la historia y no lo he leído yo creo que va Astérix Obelix ¿no? ¿puede ir por ahí? no mentira hoy voy a hablar de cómics de tebeos pero de los que están llegando a la realidad virtual porque bueno las muñetas gráficas empezaron en la prensa después pasaron a álbumes después se convirtieron en digitales se pueden leer pues en las tablets en las aplicaciones de los móviles que algunas incluso hasta seleccionan viñeta a viñeta para que se vean más claras hubo experimentos de cómics en DVD con animaciones con sonidos y claro esto tenía que llegar a la realidad virtual sí o sí pero claro ¿cómo hacemos que algo tan plano tan 2D como un TV o como un cómic verlo en realidad virtual sentirnos dentro de él y que no sea una experiencia pasiva digamos aburrida eso es entonces yo he encontrado dos ejemplos en InsideQuest la tienda alternativa al visor de Oculus de Quest que han optado por caminos muy diferentes de enfocar esto de llevar pues el mundo plano del cómic a la realidad virtual el primero es quizá más tradicional no es un salto muy grande se llama Ghost in the Machine Ghost en plan fantasmas no tiene que ver con el disco de Police y sí que tiene un poquito más que ver con Ghost in the Cell más que nada por la estética de ciencia ficción y en este caso no sé si Jorge nos lo puede mostrar ahí estamos viendo son viñetas con algún efecto tridimensional en este caso lo que estamos viendo son viñetas bastante clásicas pero poco a poco se van haciendo más virtuales más inmersivas usan capas de profundidad pueden llegar incluso en momentos de ser completamente tridimensionales usan trucos de zoom para meternos más en la viñeta por ejemplo ahora estamos viendo pues como una galería una arcada y ahí sí que hay diferentes niveles de profundidad que lógicamente pues ahora en plano no se aprecian y la verdad qué curioso es cuando deja de ser cómic al final es lo que pasa con los puristas dirán eso no es cómic pero los futuristas dirán ese es el futuro del cómic bueno The Remedy tenía ese toque también así como estilo cómic de hecho me parecía más reconocible que aquí que es como que me faltan los frames la parte blanca de la viñeta pero parece súper interesante y tú eres tú el que va pasando de una viñeta a otra o se pasa automáticamente pasas tú a tu ritmo hay que algunas viñetas tienen más texto que leer otras son más visuales y la verdad es que esta visualmente es muy impresionante está hecha por un estudio israelí que se llama One Hansa y se llama Ghost in the Machine es gratuita y es ahí pues fácil de encontrar y la otra es completamente diferente es una propuesta mucho más arriesgada en este caso se llama Fist of the Fields o Fiesta en los Campos es en blanco y negro una novela gráfica y lo que la convierte en inmersiva es que nos sitúa al lector en mitad de un entorno en 360 grados ahí podéis ver los bocadillos que podemos ampliar para leerlos mejor hay que ir siguiendo esos bocadillos hasta completar digamos toda la vuelta en 360 grados parece un dibujo de Esker ¿no? sí repito nosotros lo estamos viendo en plano pero esto tiene distintas capas también de profundidad el coche está en un nivel en un plano el niño que vemos las casas están en un segundo plano las nubes están abajo es decir hay inmersión hay tridimensionalidad hay perspectiva y es una manera diferente de leer un cómic en este caso una novela gráfica con una temática un poco más 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 seria y cuando terminamos cuando damos la vuelta completamente para pasar a la siguiente escena lo que sería la siguiente viñeta lo que se hace es subir o bajar pulsando unas flechas atravesando unas nubes que también le hacen un efecto pues tridimensional bastante bastante inmersivo esta también está en SideQuest también es gratuita los autores son Charles Barnard que es el que ha hecho la aplicación y el escritor y dibujante es Sin Caremaker pero bueno ¿es todo en blanco y negro toda la experiencia? esta es toda en blanco y negro esta es toda en blanco y negro wow esto es tiene ese toque arty de las novelas gráficas de una temática pues más más seria más y la verdad es que la sensación de sentirte dentro de la viñeta está muy bien conseguida a ver cuando empiezan a ver cuando empiezan a fijarse por ejemplo los premios Eisner a mí es que me gusta mucho el cómic los premios Eisner a ver cuando guionistas de la talla de Grant Morrison o Garth Ennis se dedican a hacer una gran novela gráfica imaginaros wow os imagináis un The Boys necesitamos que empiecen un Batman ¿no? un Spider-Man ¿no? necesitamos que la gente empiece a utilizar los grandes del cómic empiecen a utilizar porque los ejemplos que nos estás poniendo son alucinantes a nivel cómic y son muy diferentes o sea yo lo que estaba pensando es como uno juega a darte una escena un poco más aislada para que solamente te concentres en ese momento o en esa escena y la otra es que todo te envuelve y que está como el fomo ¿no? a donde miro que no se me vaya a perder nada pero bueno como es entiendo que tienes tú también tus ritmos para poder mirarlo todo pero me parecen como dos propuestas súper diferentes y me pregunto ¿a ti cuál te ha gustado más? pues es que son tan diferentes a mí me gusta más la segunda la que es en blanco y negro porque me parece más arriesgada la primera al final es una viñeta trasota que es un formato más clásico de cómic esta segunda me parece mucho más arriesgada pero tiene el inconveniente de que es un poco difícil de leer es decir tienes que estar en una silla giratoria es ideal en este caso con un visor pues que no tiene cables pero al final tienes que andar girando realmente físicamente que para leer un cómic tengas que darte una vuelta a 360 grados es curioso es curioso es curioso y para terminar muy brevemente en la tienda oficial de Oculus Quest entre los juegos que se anuncian que van a salir próximamente está una aplicación que se llama Sphere Tune como la esfera de los dibujos animados esa la conozco que va a incluir un catálogo de cómics en inglés en japonés y sobre todo en coreano esta no la he podido probar porque todavía está en próximamente ya llegará tiene pinta de ser mucho más clásica de ver viñete a viñete con algún efecto tridimensional pero bueno el mundo del cómic el coreano lo llevas ¿no? el coreano lo sé el coreano estoy en ello pero bueno el mundo del cómic se está abriendo también el paso de la realidad virtual que guay pues no queda otra no queda otra que la realidad virtual se expanda por todos los artes y cada cosa que toca la hace muy muy especial y muy empática así que creadores si estáis viendo alguno dibujante algún capítulo y este capítulo en particular del bibliotecario binario sobre cómics en la OVR animaros y mandarlo y hacer algo porque ya os digo que dentro de poco va a haber más gente sin visor o sea al revés va a haber más gente con visor que sin visor así que va a ser la nueva forma de poder leer los cómics de otra manera metiéndote directamente asomándote a la viñeta en vez de leerlo en plano muchísimas gracias Gaby nos vemos nos vemos de aquí en 7 días también te digo tú también estás invitado a participar en el directo si quisieras de qué va a pasar con las Oculus con Ed qué va a pasar con las S con lo que tú quieras vale pues yo miro el pronóstico de tormentas solares y si puedo ahí estaré perfecto pues vamos hablando de aquí al lunes gracias un saludo un saludo muy bien cómics en la VR pues de los cómics en la VR que tiene mucho de arte al arte de la madriguera que nos traes todas las semanas que has visto esta semana que se salga de lo normal en el mundo de la comunicación artística bueno pues es curioso porque yo siempre digo que la madriguera es como esa parte de la VR lejana a los videojuegos que igual no toca tanto esa parte de los videojuegos y me he visto metiéndome en un videojuego porque al final pero no es un videojuego en realidad es una metamovie y diréis ¿qué es esto de la metamovie? bueno pues gracias a Ramón conseguí un pase de prensa para la Venice VR expande y entre las cuarenta y pico experiencias que ponían disponibles había cuatro en concreto que eran especiales que tenían una parte un poco más de multijugador teatro en real time o demás y en concreto la que pude probar esta semana se llama Alien Rescue de Metamovie Presents Alien Rescue o sea que te podrás imaginar en qué tipo de mundo está ambientado esta experiencia como estáis viendo es como meterte en VRChat para que nos entendamos pero sin las tonterías de VRChat o sea es un mundo muy currado donde hay una narrativa donde hay una serie de personajes que son reales porque son actores en tiempo real que están ahí contigo y bueno a ver al final el concepto este de Metamovie porque ahora luego os hablo un poco más de la experiencia en sí es que es una experiencia de realidad virtual en vivo donde el público juega ese papel principal no es una película interactiva es una mezcla entre videojuego multijugador película teatro vamos con lo cual te lo tienes que creer ah sí sí porque si no eres un pedazo troll que se carga el teatro efectivamente eso es importante el lujo de tener actores en vivo hace que tú también tengas que currártelo porque aparte que la sensación visualmente aparte por la realidad virtual todo ese entorno es súper inmersivo y súper chulo muy cinematográfico muy de película el hecho de tener a los actores a tiempo real y tú ser parte de la historia que lo que tú hagas lo que tú digas cambie un poco lo que pueda ocurrir hace que sea una experiencia súper emocionante y muy personal esa narrativa colaborativa que se va creando entre las personas lo único que tengo que decir es que yo pensaba que este pase incluía el ser una de esas personas una de esas avatares invitados a la experiencia porque hasta donde yo sabía pues eran tres actores a tiempo perdón en vivo y en directo digamos y una cuarta persona que eras tú que estabas como coprotagonizando con ellos esta metamovie pero en realidad no fue así había una persona que estaba interpretando o sea que estaba haciendo ese papel de no soy actor pero me han dado unas instrucciones y voy a intentar hacerlo lo mejor posible y yo y un montón de personas más éramos robotitos ¿vale? que íbamos viendo todo lo que ocurría podíamos hablar y demás si hubiéramos querido pero éramos más como robotitos que íbamos ayudando y viendo alrededor pues todo lo que todo lo que iba ocurriendo entonces antes de meterme a hablar un poquito más de la de mi experiencia así que os quería contar un poco de quién la ha hecho en concreto esta experiencia está impulsada por Neos VR que en realidad es o sea no es nueva es un metaverso al estilo de VRChat y demás no sé si tú la conocías de la empresa Solirax que salió el 4 de mayo de 2018 y que se comió un colín básicamente pues es verdad que no ha sido no ha sido muy mediático yo creo que llevan mucho tiempo trabajando en ser esa especie de mundo virtual en el que puedan ocurrir muchas cosas avatares creación de mundos de herramientas y lo que yo vi es verdad que todavía le queda hubo algunos errores hubo algunas cosillas que no estaban del todo pulidas pero tampoco nada que digas bueno es que esto es imposible o sea es que es suele ocurrir también en cualquier otro mundo siempre puede haber fallos y a mí me parece que están haciendo algo muy arriesgado y muy bonito y aparte el hecho de que el propio creador del mundo sea el que te reciba para la experiencia y tal siempre es de agradecer y es muy chulo entonces bueno si queréis os voy a contar un poquito más bueno los avatares la verdad es que son bastante curiosos no sé si podemos poner ahora el vídeo de la creación digamos de esos avatares pero básicamente como os digo a mí me recorda un poco a VRChat pero sí que pues hay una personalización detrás para que tenga que ver con esta película que están creando en concreto este personaje era nuestra prima era la prima del personaje principal este señor de este bulldog es el creador básicamente y era el que nos recibía en el mundo este era otro de los personajes que hacía pues de un poco el curioso el miedoso un reptiliano o sea es muy interesante y muy curioso tenía sincronización de labios esos ojazos enormes a este le ponía muy nervioso que las cámaras los robotitos nosotros si nos acercábamos mucho se molestaba con nosotros pero era era muy simpático y yo creo que tiene aunque estéticamente no sea tan cinematográfico tan atractivo cuando estás ahí dentro la presencia que genera la presencia que genera el tener las voces el que reaccionen a lo que tú estés haciendo es una pasada eso es muy chulo además yo creo que lo bonito de esta experiencia en concreto y aquí sí que ya me voy a meter más en la parte de la historia porque es lo que creo que es interesante de esta experiencia es que básicamente la audiencia que paga por ello interpreta a un personaje contratado por un equipo de activistas que son estos que hemos visto aquí que luchan por los derechos de los extraterrestres para ayudarlos a rescatar a una criatura rara y peligrosa que está en un cautiverio en un laboratorio así de primera es guay venga vale lo compramos porque es espacio entonces hay un laboratorio masivo y entonces ellos tienen que rescatar a una criatura que está en peligro de extinción y con la que están haciendo una serie de experimentos muy chungos entonces tenemos que entrar en ese laboratorio hay un tema de un robot de inteligencia artificial que está intentando que no lo consigamos entonces al final lo bonito de todo esto es que tiene ese trasfondo de desafiarnos en ese debate ideológico sobre la vivisección de los derechos de los animales o sea a mí eso es lo que me parece que es más chuli que te meta en esa reflexión detrás dentro de lo que es una experiencia de juego entonces de hecho pues bueno os tengo que decir que no os voy a contar la experiencia entera y no por no hacer spoiler no me mires mal ya lo has adelantado antes aunque me dé mucha vergüenza me mare me mare un montón y no pude terminar la experiencia porque no estoy acostumbrada a la locomoción de volar y demás estoy más acostumbrada a teletransporte te vamos a hacer un cursillo te vamos a hacer un cursillo de una semana te vamos a poner las gafas y te vamos a poner todos los días para que te saques las famosas piernas virtuales porque una vez y esto en serio yo os lo digo Robianos y te lo digo Vero y te lo digo Jorge una vez Jorge tú no sé si las tienes sacadas ya más o menos dice bueno pues una vez que te las pones y que te las sacas nunca más podrás volver al teletransporte o sea fliparás eres un tío que va con un monopatín por el mundo levitando haces virguerías no te mareas el tema es eso yo normalmente no habría aguantado aguanté media hora y realmente me lo quité porque tenía había un problema digamos técnico de que la propia skin del robotito me iba tapando parte de lo que veía a lo mejor perdía a mis compañeros a lo mejor te empezaste a marear perdía a mis compañeros perdía al equipo perdía a la gente con la que estaba coprotagonizando la experiencia y como era un mundo tan grande y yo estaba solita no conseguí encontrarlos pregunta ¿qué pasa si desapareces? ¿se te echan falta en la en concreto hay parte de la historia que deja de pasar? no porque como como yo en este mundo había varios había varios robotitos que estaban ahí cámaras viendo las cosas pero digo joder menos mal que no era el avatar en concreto que tenía que protagonizar con ellos porque la habría liado parda la verdad ahí vomitando eso está en la historia no no llegué a vomitar pero si me tuve que quitar me tuve que quitar las gafas pero bueno si queréis os vamos a poner un poquito del vídeo vale y así vemos un poco os voy contando a tiempo real pues un poco lo que iba ocurriendo para empezar nos meten en una especie como de mundo virtual ahí estaba yo con el creador que tuvo mucha paciencia en ayudarme con aquellos menús para que pudiera ponerme correctamente el micro y estábamos en esa burbuja que os comentaba antes de sonido para que solamente nos oyéramos el uno al otro y no molestáramos al resto y demás y luego pues ya me puse ahí en el como en el lobby digamos de espera hasta donde había pues un montón de instrucciones para moverte con los diferentes lo bueno de esta plataforma es que soporta muchos tipos de cascos de realidad virtual y que estaban ahí pues eso excepto los actores ¿es solo virtual o soporta o soporta no también es por ordenador eso es muy importante porque eso puede animar a que la gente mira eso era yo un robotito eso eso era yo sí 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 estábamos en un espejo entonces llegó un momento en el que ya nos hicieron meternos 15 minutos antes de la experiencia para hacer todo este setup y luego ya en punto pues empezamos nos metimos por una puerta y ya íbamos como a esa primera espacio que era una nave y ya nos ponían ya teníamos básicamente que seguir al avatar principal que era el que le iba pasando el resto de la historia que es este señor que está aquí y a partir de ahí ya nos teletransporta nos decían pues la misión quienes éramos todo ya completamente narrativo no del tipo oye que te llamas no sé quién y haces no sé qué sino ya directamente te trataban como que estabas en la historia y nosotros éramos como sus colaboradores entonces fue la verdad que fue súper entretenido mientras iban explicando todo esto y si podemos pasar al siguiente vídeo yo os voy a digamos ya vamos a pasar a la parte en la que ya nos llevan a la a la misión en esta misión básicamente lo que ya nos encontramos con el resto de actores porque aquí solamente había uno que era la robot la robot grandota qué importante es meterse en la historia qué importante es acompañar porque si no le estás arruinando el tema y que cómo mola ahí estamos que la VR te ponga te ponga en situaciones si yo le al chico que estaba haciendo digamos esa actuación en vivo y que no era un actor le noté nervioso a veces no sabía muy bien qué decir y tal pero lo hizo bastante lo hizo bastante bien o sea la verdad que sí y entonces ya luego ya estábamos en el laboratorio teníamos que entrar y había criaturas por ahí escondidas alguna pegó un susto no sé si podemos ver un poquito del siguiente vídeo donde ya vemos este acercamiento a a a a los avatares a a los personajes a las a las tripas donde yo me perdí en esta experiencia pero bueno en general puedo decir que quitando el mareo todo funcionó bastante bien quitando lo de la skin que se me metía dentro los actores hacían un trabajo muy guay el canguro por ejemplo hubo un momento que estaba como muy asustado y estaba ahí como respirando y venga sí sí y luego se alcanzó estoy aquí respirando ahí está tenía en cada uno su personaje muy metido estaban pendientes de lo que hiciéramos el resto de personajes fuéramos robots o fueran el chico este y la verdad es que me quedo con la intriga de saber cómo termina espero que alguno de los robianos lo pueda probar y nos lo pueda contar y si no pues me ganaré mis piernas virtuales y lo terminaré como que le llamo Verónica Rodríguez ya te decimos que desde Real o Virtual te las vas a sacar te las vas a sacar y lo que necesitamos es que empiecen este tipo de contenidos a funcionar bien y que empiecen a estar en castellano en perfecto castellano y que nos den la oportunidad también de de hacer este tipo de quedadas con actores profesionales que puede ser una salida hay muchos actores que ahora mismo no pueden ir a los teatros hay mucha hay mucha industria que ahora mismo no puede no puede establecerse en los términos que se establecían antes y generar los beneficios que necesitan bien pues es muy importante que los actores y los directores y las productoras sepan que se pueden hacer ese tipo de cosas y que gente en su casa puede asistir a historias y meterse en historias desde su propio domicilio ¿no? Yo creo que es algo que la gente estaría dispuesta a pagar por ello y que son experiencias únicas que solamente pues vivir así en VR son muy guays una idea estupenda una experiencia estupenda aunque acabara un poco ahí abrupta pero es una experiencia en toda regla que además te va a valer para el futuro y genial genial muchísimas gracias Vero por esta nueva madriguera cada siete días lo mejor del arte en la VR y yo creo que con esto podemos ir a empezar bueno ya podemos empezar a despedirnos empezar a despedirnos es el comienzo del fin o el fin del comienzo de este podcast de este nuevo podcast Puerto Cero número 7 de Real o Virtual Oficial donde os contamos todas estas cosas que os han pasado que han pasado a la VR y a la XR durante esta semana y que podéis tener trocito a trocito luego en módulos separados para vuestro disfrute más rápido sabemos que una hora de podcast es complicado que nos encantan los que estáis ahí los que os quedáis ahorita con nosotros gracias y sobre todo gracias aquí a Jorge que nos dice he preparado una cosa a ver en 3 2 1 métela ahí está Jorge Piqueras y ahí vemos la cara la Virgen te va superando yo no sé cómo va a acabar dentro de ti en programa a lo mejor sale directamente en bolas un día nos va a robar todo el protagonismo y va a venir aquí no bueno Jorge tú sí que sí también estás invitado para el lunes que viene en el directo tendrás que estar y además está invitado dice pues claro que está invitado que no que se va a poner una cámara se va a poner una camarita le vamos a poner una cámara para que reaccione a nuestras reacciones eso entonces le vamos a preguntar y va a ser nuestro corresponsal todavía no sabe ciertas cosas pero va a ser un tío importante nos vemos dentro de nos vemos el lunes y en Puerto Cero nos vemos dentro de una semana para seguir con estas grandes 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 noticias de la RX XR VR AR y lo que Facebook y lo que otras marcas nos den también tenemos las G2 el lunes eso es no os lo perdáis más directos casi vamos a vivir en directo esta semana no sé si dejarlo Jorge déjalo en directo y ya vamos pasando por aquí cada 24 horas y vamos cambiando nos vemos Robianos dentro de 7 días nos vemos gracias Jorge hasta luego chau 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 chau